Oh, dígame, háblame, decígame que el tiempo verá ¡Cuida! ¡Cuida! ¡Cuida en ese mamón de este policial! ¡Que no hay como un traje de pie ya! ¡Mira! ¡Si no me voy conmuda, si eres tú! ¡Ya no me voy antes! ¡Si no hay oído en cosas que no tengo facilidad! ¡Facilidad! ¡Si Vuelve! ¡Si no me voy conmuda! ¡Si no me voy conmuda! ¡Si no me voy conmuda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.